Timbre a la una, timbre a las dos, timbre a las tres. En fin, esta academia es un despiporre, ya no le hacen caso ni a la directora. Timbre a las tres. Timbre va por línea. Yo creo que da igual, venga, va. Segundo pase de micros de la gala 7, Operación Triunfo 2020. Buenas noches desde la academia, aquí Martí. Hoy el segundo pase de micros ha empezado con una actuación espectacular. Vale, es una broma, pero es que no me canso de escuchar el single de Ari. Esta tarde, Noemí se lo ha puesto a los concursantes y parece que a ellos les ha gustado casi tanto como a mí. ¡Ari, te quiero! ¡Ay, que te como la cara! ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! Es un tema, yo que lo tenía grabado en mi móvil. Yo lo he escuchado, yo, Ari... Yo lo escucho toda la noche antes de dormir, me te lo juro por mi madre. Ojalá ellos pudieran felicitar con el mismo entusiasmo por el segundo pase de micros, pero hoy la verdad es que ha habido de todo. Y parece que el gran obstáculo de esta semana está siendo el baile. Pero si le pones la canción, te da una depresión tonta. No, no, que me agobi y ya está, pero ahí... Yo lo expreso llorando, me empiezan a llorar los ojos aunque yo no quiera. Pero que estoy bien, que estoy bien, pero lo único es que me jode porque me da la sensación de que como me centro en todo... Claro. Y me muevo tanto, la afinación, aunque yo sepa que no tiene que bailar donde baila, baile igual. Que me da la sensación de que no es algo que controle yo. Nos pasa mucho, cosa que entiendo, que ponemos mucha atención, o sea, cuando estamos haciendo un número y ponemos mucha atención en la coreo. Y simplemente yo creo que es empezar, o sea, que nada más empezar la canción, justo antes de empezar la canción, ya nos instalamos en la cara esto. ¿Sabes? O sea, una sonrisa de los hombres más irresistibles del planeta, lo que dijimos el otro día. Pobre Vicky, se está convirtiendo en el terror de la academia. Aunque no todos están teniendo problemas con la coreografía. Eva y Nia han conquistado a los proces con su energía. Ser potente después de esta señora es difícil, es muy difícil. Y entras tú y es como... Y estáis las dos y es que no sé a quién mirar. O sea, es muy guay. O sea, son dos poderes completamente diferentes, pero igual de potentes el uno que el otro. Ya está. O sea, teniendo en cuenta la coreo, el movimiento, toda la mandanga que tenéis, que hayáis desafinado tres notitas, no me parece nada. A Nia solo le falta utilizar esa confianza para decidir cuál será su primer single. Todavía sigue dudando, así que le ha pedido consejo a Manu, aunque no sé si ha servido de mucho. Sí, yo a esta la veo una salsa más de corte clásico y la otra la veo con más posibilidad de hacer algo moderno. Vale. Pero las dos canciones están bien. Vanía, decidete ya, que nos morimos de ganas de escuchar algo tuyo. Sigue el ejemplo de Flavio, que parece que ya ha tomado una decisión. Como son dos estilos diferentes, el que voy a sacar y el que a lo mejor quiero hacer, por eso me rayé, porque no sé si... O sea, es que pienso que al sacar esto ya voy a tener que tomar ese camino, pero no es así. Claro que no. Ya, pero bien... Creo que es la vez que me has dicho más palabras seguidas. Ya, estoy perdido. También me comí la cabeza porque como solo tengo ese tema, acabo 100%, digo, pues me han cogido ese porque... Tenemos cogido este porque nos parece una buena canción. Y hemos pensado en Nacho Mañón para producir tu tema, que es uno de los mejores músicos que he conocido jamás. Es un productor brillante, es un musicazo. Yo pensé en él porque de musicazo a musicazo, os vais a entender seguro, pero te tiene que hacer ilusión y tienes que estar convencido de que crees en la canción y de que quieres hacerla. Y si no, no pasa nada. No, no, que sí, que sí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿Estás convencido? Sí, sí, 100%. La verdad es que sin más, no me hace falta recordar. Quien lleva un paso por delante es Samanta, que hoy ha tenido la primera reunión con su productor, Carlos Salmes. Aunque un poco más y Mayalen no le deja entrar ni en la academia. ¿Tienes a Mayalen? Se ha gustado. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué ilusión! Venga, besa de mí. Tengo tu disco, ¿no? ¡Sí, mi abuela! Y si normalmente Mayalen ya es una explosión de felicidad, podéis imaginaros cómo estaba después de encontrarse con su ídolo. Se acordaba de mí. Sí, me dice, tengo tu disco y yo ya... O sea, lo tienen porque se lo di yo, pero se acordaba. ¡Joé, no me han dejado casi nada hablar con él! Una taza. ¡Joé, qué ilusión! En realidad fue gracias a Gorka, porque a mí me daba mucha vergüenza y no quería ir. Gorka, ¿has visto que he saludado a Carlos Salmes y que se acordaba de que le dimos el disco? ¡Hola, Gorka! Dile algo a Gorka, que es fan tuyo. Gorka, que te hace mucha risa, Hugo. Bueno, se ha llevado un beso, una camiseta y una papaya. Esta noche ya no duerme. Verás mañana en las firmas. Oye, Carlos, ¿tú de qué conocías a Mayalen? La habíamos conocido a Mayalen en un festival que tocaba y yo como Mayalen no recordaba que fuera ella, pero como empecé a leer lo de Chica Sobresalto y pensé, ¡ah, sí, pues ya te conocimos en un festival! Y guay, pues sí, que guay que esté aquí. Pero bueno, aquí al final has venido para trabajar. ¿Cómo ha ido la primera sesión con Samantha? Bien, súper, porque nos ha parecido como súper simpática, súper abierta, con ganas de meterse como a fondo con la canción y con las ideas que le traigamos, como todas le gustaban y era como, bueno, vamos a tener que elegir en un momento dado. Así que bueno, le mandaremos propuestas que haremos desde casa y que ella pues lo que sienta más suyo nos lo transmita y a partir de ahí pues iremos sacando pistas para continuar. Pero guay, como me ha transmitido como una vibra muy chula. Suena bien y ella también se ha quedado encantada. Me ha puesto muy contenta hoy, encima es un chico majísimo y está súper contento de trabajar conmigo. Me parece increíble las cosas que nos están pasando. Es muy fuerte. Qué fuerte que me va a producir Carlos Adnes. No, fuerte que él está de acuerdo en producirme a mí, a Samantha. Va a ser la hostia tu canción. ¿Y qué? ¿Empieza ya? O sea, te va a ser como una muestra de cada cosa. ¡La señora que viene y vuelve! Y aparte de con su single, Sam también tiene que trabajar con algunos detalles de su canción de esta semana porque en el segundo pase de Micros ha tenido algunos problemillas de afinación. No estoy cómodo escuchándote en los graves. Me da la sensación que quieres apretar, es decir, apretar, darle volumen para que se oiga, que lo entiendo. Sí. Pero entonces te oigo constantemente al límite de estar alta, ¿sabes? La afinación está aquí y tú estás apretando. Lo puedo hacer suave. Claro. Es que no quería que me dijeras que me quedo pequeña. Qué buenos consejos dan nuestros profes. Y es que después del segundo pase de Micros, a los concursantes solo les falta dar el último empujón. Los yos ahora estaban muy bien. Todos los yos ahora estaban muy bien. Vale. Esto lo tienes. Esto lo tienes. Cuidado el sin ti. Te ha relajado y te ha quedado calado. O sea, no puedes inventarte la melodía porque eres incapaz de corregirla. Abro la boca. Me pongo muy feo. No, 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 no guiñanemos un ojo. Y aparte esto ya lo hacemos en otra canción. Pero mira con complicidad. Es al final... Cámara 3. Cámara 3. He encontrado el amor. He encontrado el amor. Por fin. Es que no sé, antes también con Iván lo hemos comentado. Dice, es que no sé qué decirle. Digo, es que yo tampoco. La única cosa que le he dicho es que es... O sea, como ponte picarón, pero por lo demás, no sé. La femenina, que es súper guay, abusa de la femenina. En el sentido de, quédate quieto. Yo no lo movería. Todo esto, pero desde lo quieto. Porque todo el rato se estás moviendo y si de repente tenemos otro color diferente. Vale. La melodía está guay. Hacemos una variación. No pasa nada. Lo que sí que tiene que estar es afinado, eso sí. Y luego hay cosas que hacías que trabajamos el otro día que eran muy chulas y que ahora no has hecho. Y la grupal, bueno, ¿quién diría que tenía que llegar el Waka Waka para ponerles las pilas a nuestros concursantes? Aunque todavía hay alguno un poco distraído, ¿eh, Rafa? Rafa, tienes que estudiarte la segunda estrofa. Sí, me la sé. Lo que pasa es que estoy distraído. ¿Y por qué te distraes? Si estamos en clase y es el último ensayo que hacemos antes del plató. Porque estoy, no sé, estoy distraído. Estoy con la cabeza en otro lado. Vale, pero piensa que tiene que estar lo suficientemente seguro como para mañana tenerlo. Porque si estás distraído y se te va, cuando tengas a no sé cuánta gente mirándote y te dé el subidón de la adrenalina del momento, se te irá también. Va, que últimamente estáis todos muy concentrados. Esperemos que, como os ha advertido Noe, la cosa no cambie con las firmas de mañana. Disfrutadlo mucho mañana, pero recordad que es muy posible que no volváis a vivir algo semejante. Entonces, empezáis a estar enfocados y mañana volveréis aquí con, bueno, donando ego. Desbocados. Es un espejismo, de verdad, lo repito cada año. Y es que es cierto, es un espejismo. En fin, me voy a dormir que mañana toca madrugar. Los concursantes que se van a Madrid y a Valencia se despiertan a las 5 de la mañana. Y yo con ellos. Ale, buenas noches. Vale, buenas noches.